¿Qué pasa con el gobernador regional? Es un gran esfuerzo el gobierno regional ampliando su capacidad en el hospital, pero no era suficiente, porque en ese momento el nivel de contagios estaba en un franco aumento. Es por eso que coordinamos con E-Salud para que también aumente su capacidad hospitalaria. El gobierno regional lo podía hacer dentro de las instalaciones que tenía el hospital regional, pero E-Salud ya no tenía más capacidad dentro de su hospital. Entonces se tomó la decisión de armar un hospital temporal que es el que está presente. Una vez que se dio el decreto de urgencia, transfiriendo los fondos para E-Salud como para otras instituciones del Estado, vinimos aquí para constatar el inicio y estuvimos a mediados del mes de julio donde estábamos haciendo la nivelación del terreno. Y ahora, ya en agosto, podemos ver concluido este hospital temporal que aporta 50 camas adicionales para atender la emergencia, pero adicionalmente tiene también una sección de cuidados intensivos con los ventiladores mecánicos. Así que conversando con el gobernador, hemos visto que la capacidad de respuesta en Madre Dios ha mejorado en los últimos tres meses de manera significativa, aumentando las camas, aumentando los UCI, los ventiladores mecánicos, pero lo más importante que en este mes se han incorporado dos plantas de oxígeno, una aquí en E-Salud, que acabamos de verla, y otra que se está armando en este momento en el gobierno regional. Entonces, teniendo oxígeno, teniendo las camas, teniendo las UCI, vamos a tener la capacidad de respuesta. Pero a eso se tiene que sumar el trabajo preventivo, que eso ya está a cargo del gobierno regional, también de las instituciones y el personal de salud, los alcaldes, yendo a la comunidad para hacer el control y la entrega también de los medicamentos de manera temprana. Eso se está trabajando aquí, y entonces, en consecuencia, hemos visto que ya en la última semana ha comenzado a descender la incidencia de esta enfermedad en Madre Dios, como en varias regiones del Perú, y esperemos que eso sea continuo y se mantenga, pero lo vamos a lograr si todos estamos unidos. El gobierno, el Estado, la empresa privada, pero principalmente el compromiso de la comunidad en su conjunto, que no dudamos que lo va a hacer para vencer definitivamente esta enfermedad. Ya hemos visto que ha estado recorriendo algunas arterias de esta ciudad. ¿Cuál es su balance en este domingo de inmovilización total? ¿Se viene cumpliendo aquí en Puerto Maldonado? Sí, vemos que hay un cumplimiento responsable en Puerto Maldonado, en todo el camino del aeropuerto hasta el centro de la ciudad donde nos encontramos. Hemos visto que no hay tránsito de personas, hay un cumplimiento estricto de esta cuarentena, inmovilización los días domingos, y esperamos que nos siga apoyando la población. Porque cuando la población trasgrede las disposiciones que da el gobierno, no engaña al gobierno, se engaña ellos mismos. Porque el efecto de no cumplir una indicación perjudica a las familias, perjudica a las personas. Entonces, en consecuencia, tenemos que ser cada vez más responsables, pero creo que con los resultados que estamos viendo, demuestra que también la población, en su gran mayoría, porque siempre hay gente que no cumple lo que está establecido, pero en su gran mayoría vemos que hay una toma de conciencia, y eso es lo que va a generar la disminución, el combate efectivo, y por último, eliminar esta enfermedad. El hospital regional de Madre de Dios se anunció muchas veces, varios años, que ya estaba el proyecto por salir, igual que el de Iberia, ¿hay información respecto a eso? Sí, por supuesto, yo estaba aquí, y recuerden que iba a visitar el terreno donde se va a construir el hospital. El compromiso, y que lo ratifico, es el financiamiento integral del nuevo hospital regional de Madre de Dios. El gobierno regional está haciendo el expediente técnico, que tal como era el compromiso, se concluía en el mes de septiembre, el próximo mes. Nosotros estamos vigilantes, coordinando con el gobernador, para que en el mes de septiembre se concluya, pasa al Ministerio de Salud, da la verificación del caso, e inmediatamente haremos la transferencia presupuestal para el proceso de licitación para la construcción del hospital regional de Madre de Dios. Presidente, teniendo en cuenta los números de camas que se están utilizando en estos momentos, ¿habrá acuerdo entre el hospital regional y el hospital de salud para dar ese servicio en un solo lugar? Porque daría suficiente en este lugar de momento. Sí, siempre hay etapas de esta pandemia donde se tienen que poner a servicio del COVID, de la atención, todos los recursos disponibles, todos tienen, eso ha ocurrido. Y entonces ahí se tiene que sumar la capacidad del Ministerio de Salud, la capacidad de los gobiernos regionales, la capacidad de salud, todo se suma. Y ahí no hacemos distingo. En el gobierno regional, el hospital regional, el hospital de salud, no pedimos si tiene seguro de salud, si tiene seguro de salud. Si vienes tú con síntomas de COVID y si te hace la prueba, se acoge al paciente. No hay ningún condicionamiento para que se pueda acoger a los pacientes cuando tienen los síntomas de la enfermedad. En consecuencia, ahí todos tenemos que hacer el esfuerzo. Va a llegar un momento, va a llegar un momento en que la incidencia de la enfermedad disminuya. Y ahí se tienen que coordinar las autoridades de salud de la región para concentrar en un establecimiento de salud, para que los otros establecimientos de salud también comiencen a atender las otras patologías, las otras enfermedades. Entonces, y eso es parte de la coordinación que estamos haciendo aquí. ¿Quién es responsable de los establecimientos de salud de la región? El gobierno regional. ¿Quién es responsable de los establecimientos de salud? Precisamente, aquí estamos con su presidente ejecutivo. Esta misma disposición y coordinación que la hacemos en Madrid, la hemos hecho en Arequipa, la hemos hecho en Moquegua, la hemos hecho en Cajamarca y la hacemos a nivel nacional. Aquí es una suma de esfuerzos para lograr la mejora en la atención al ciudadano y eso también lo vamos a hacer aquí en Puerto Maldonado y en Madrid. ¿Por tanto, teniendo en cuenta el número de camas, este será el hospital de referencia también por el número de especialistas que han venido? Sí, esta va a ser referencia. Y mientras nosotros, yo veo las estadísticas y las cifras de reporte que me hace el Ministerio de Salud todos los días. Felizmente, en Madrid tenemos una pequeña holgura. Con esto vamos a aumentar la holgura. Entonces, aquí, en esta enfermedad, más vale tener un exceso de atención a estar al límite y después tener los problemas. Así que, este va a ser referencia y este vamos a tratar de usarlo al máximo de su capacidad porque tiene todos los servicios que requiere un establecimiento de salud para atender los pacientes enfermos COVID-19. Con la planta de oxígeno, su planta generadora de energía, porque si hubiera cualquier problema, no puede faltar el oxígeno. Y la planta de oxígeno funciona con energía, obviamente, la energía de la ciudad. Pero si hubiera un problema, tiene su propio generador eléctrico de respaldo en caso hubiera algún problema. Así que tiene todas las condiciones adecuadas. ¿Se aprobará la maritana focalizada en Mar de Dios, Presidente? Depende de la evaluación que hagamos con las autoridades regionales y con las autoridades de salud. Tenga la seguridad que siempre vamos a tomar las decisiones pensando en la población. Entonces, si vemos que está en relativo control el contagio, se levantarán las restricciones. Pero siempre pidiendo a la población su responsabilidad. Porque muchas veces cuando se levanta dice, acabó la pandemia. No, el virus continúa con nosotros y tenemos que ser responsables hasta el último día. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.